Yo, tú una historia real, mi amor Tú sabes que te estoy hablando a ti Me hago en tus mares, mamacita Dice Hoy pienso que ella me ama Porque amanezco en su cama Van varias noches de eso Creo que la mata mi peso Siento que puedo nadar Flotando entre sus piernas como dulce Siento que en sus aguas puedo navegar Ya llegué a la orilla y no me voy a ahogar Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte, yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 10 Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte, yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 10 6 de la mañana, sé que tiene ganas Pero me lo mantiene contento En su mente siempre hay malo pensamiento Con un beso siempre me roba el aliento Entre vinos y esposas Ella es peligrosa En San Valentín, ti de látigo en vez de rosas Ella es otra cosa Sabes que es virtuosa No soy fotógrafo pero en mi cámara posa Mándame una foto que motive Que me vuelva loco y que me active Déjame dártelo, yo quiero dártelo Parte por parte voy a secuestrarte No me digas que no Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte, yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 10 Montana Shorty, I'ma take you with it It's on navigation Pull up to the crib, it's a sticky situation Tell me that you cuff up, gotta un probation Hit me when you miss me, I'ma come for visitation Got up in her head now, sick she's gettin' head now And only when them jets is takin' off is when we layin' down Columbia like Tato, head up Cabo like I'm Chapo Drankin' blue that out the bottle I can taste like Desperado, I don't need no GPS Mami, bama, 7-6 Call me, go shorty, no stress Do you write a style ideas Mándame una foto que motive Que me vuelva loco y que me active Déjame dártelo Yo quiero dártelo Parte por parte voy a secuestrarte No me digas que no Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 6 Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 6 Ni de mí el Na rite, a rite baibu Y ya know who it is MARLUMA Teddy Boi Babby Montana �